Como lo habíamos anunciado, estamos con la economista María Dolores Benavente, presidenta de la Asociación Nacional de AFAPS, una nueva gremial que se acaba de formar. ¿Qué tal María Dolores? Buenas tardes. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Por qué surge la idea de formar esta gremial de AFAPS? Y bueno, en realidad es una idea que tiene ya muchos años. Yo estuve cerca de nueve años en República AFAP, era vicepresidente, después estuve un tiempo fuera y ahora estoy en Unión Capital, pero dijimos, ¿por qué no? El sistema es maduro, el año que viene cumple 20 años, hay casi un millón trescientos mil afiliados, manejamos un quinto del PBI en dinero de los afiliados, y bueno, hay cosas para hacer, hay trabajos para encomendar, estudios que hacer. Y bueno, nos empezamos a reunir, además tuvimos dos experiencias bien interesantes. En el 2013 fuimos las cuatro AFAPS a hablar al Parlamento y a las autoridades por el proyecto de ley 19.162 finalmente. No nos fue muy bien en lo que planteamos, pero sí fue un buen ejercicio que hicimos las cuatro. Ahí es, naturalmente había un interés común. Exacto. En realidad, mirando al afiliado, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el afiliado? Y la segunda experiencia es con el Banco Central del Uruguay, que tiene una gira que se llama Feria de Educación Económica y Financiera, y tiene dos juegos, son en forma lúdica, le enseñan a los niños todos los conceptos financieros, dos juegos son de AFAP, y eso los co-redactamos, digamos, con el Banco Central, y vamos los AFAPS al interior del país, y vamos las cuatro. Y nos pareció que era bueno seguir en esa onda y, bueno, hacer esta situación. Y generar una instancia, digamos, más institucional. Sí, sí, el gremio UNE ayuda a que uno vea las cosas más en términos generales y no en su propia chacrita. Creo que es muy saludable. ¿Y por qué no están todos? Y, bueno, República, lo que pasa es que ellos dijeron que ellos son una persona de derecho privado, pero los accionistas son bancos estatales. Entonces, bueno, yo tengo esperanza de que... Pero hay un tema político ahí que... No, que el proceso de decisión para ellos es más lento. Ah, no lo sé. No sé eso. Pero lo que sí sé es que más allá de que estén o no estén, por ejemplo, en esto, uno de los proyectos que tenemos que llevar, estos temas de educación financiera, sacarlos de la gira, o sea, además de la gira, llevarlos a las aulas. En eso estamos las cuatro. Mejorar el ahorro voluntario del trabajador. En eso estamos las cuatro. Entonces, de alguna manera estén o no estén en la asociación, por es un tema más formal o un tema estatutario, yo creo que a la larga vamos a trabajar juntos las cuatro. Pero la expectativa es que se suma a República Papua. Sí, sí, el estatuto lo prevé. El estatuto de ANAFAP prevé que puedan integrarlo más a AFAP. O sea, hoy somos cuatro nomás. Claro. ¿Los ciudadanos conocen el régimen jubilatorio que hay en Uruguay? No. Y ahí me da culpa total. Por eso creo que este tema de educación financiera es clave. No conocen, no les interesa. Lo asocian con la muerte, la vejez, no les interesa. Entonces, es todo un desafío que hay que plantearlo desde los primeros años, porque no es el ahorro para comprarte un celular o un teléfono nuevo, es el ahorro para cuando tengas sesenta y algo de años, para cuando estés más vulnerable. No es un concepto sencillo de transmitir. Tengo cuatro hijos y sé de lo que hablo. Le digo, tienen que estar en caja, tienen que ser formales, tienen que elegir una AFAP, cualquiera AFAP. Sí. Y sobre todo cuando se empieza a trabajar, uno tiene el reflejo de pensar, bueno, ya voy a tener tiempo, para... Ya voy a tener tiempo. Mirá, ¿de qué me estás hablando, mamá? De acá que me jubile. Y no se dan cuenta que, por el tema del interés compuesto, ese capital que ahorran cuando son jóvenes es el más importante a la hora de analizar la jubilación. Hace poco estaba en otro programa y había una serie de chicos filmando y eso. Y cuando terminé les dije, ustedes tienen AFAP, todos aportaban al BPS, todos formales. Ninguno tenía AFAP. Edades de 23, 24. No puede ser. Cualquiera AFAP. Pero tienen que tener. Ahora ahí están fallando las AFAP. Por supuesto. Por eso te digo el mea cum. Sí, sí, sí. Porque, bueno, hasta determinado nivel de ingreso la afiliación es voluntaria. La mayoría cuando le caes se afilia porque ve los números. El desafío es llegar a esos chiquilines, a esos potenciales afiliados, a quienes les conviene estar. Porque ya es cuando la gente de más de 35 años, el nuevo afiliado me refiero, el que ya tiene. Ahí hay que mirarlo muy bien, a ver si le conviene o no le conviene. Hay que hacer una proyección. Pero cuando es joven, al joven le conviene siempre. No hay dudas. Sí, no hay dudas. ¿Cómo se ha dado el proceso en estos años del régimen mixto? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y yo entiendo que ha sido exitoso. Tenemos ya un millón trescientos mil afiliados. Manejamos un quinto del producto bruto interno en fondos de los trabajadores. Y ya estos fondos han logrado una rentabilidad en lo que va del periodo de 8% anual arriba de la inflación. Ese es un indicador que si uno lo compara con cualquier inversión alternativa, abono del tesoro, lo que sea, en este periodo que hubo dos crisis, hubo la crisis del 2002 que fue interna y la del 2008 internacional, no hay ninguna inversión que haya rendido eso. Y eso es fruto de que son empresas especializadas, que hacen el trading que hay que hacer, que hacen las colocaciones que hay que hacer. Y bueno, ahora... ¿Está muy restringido? No. Si me preguntís un poquito, volviendo a lo que tú decías de cómo explicar a la gente. ¿Qué le importa a la gente si es 8 o 9% de rentabilidad? No entiende ni le importa. A la gente lo que le importa es saber con cuánto me voy a jubilar. Y ese es otro desafío que tenemos en ANAFAP. Empezar a explicarle a la gente en términos de lo que se llama tasa de reemplazo. Tú te vas a jubilar... Pero eso no es muy individual. Sí. Es más fácil decir cuál fue la rentabilidad. Claro, pero es el desafío. Nosotros tenemos que tener software ahí. Tenemos que empezar a manejar el término de con cuánto te vas a jubilar. Si la persona ya me pregunta, se le dice. Porque hay planificadores que... ¿A partir de qué momento? En cualquier momento. Claro. Cuanto más joven es, la futurología... Uno puede hacer una... Es un software que hizo el BPS hace muchos años y que se adaptó. Y claro, la futurología, cuando uno es joven, pero cuando... Pero a la vez es importante cuando uno tiene 30, 30 y algo. Porque ahí uno ve si está aportando poco. Hay mucha empresa unipersonal que aporta por un poquito. Si la persona consulta, se le dice, a ver, si tú seguís aportando así, mirá que tu jubilación va a hacer esto. Y ahí puede tomar la decisión. Ahora, si se acuerda a los 50 años, por más que ahí venga con un camión de dólares, no le da. Porque ya actualmente no le da. Ya tiene muy pocos años por delante para aportar. Esto es importante en los primeros años. Es importante que la gente se informe. Es importante que vea si está aportando por la empresa, por la totalidad. No basta estar en caja. No basta... Porque a veces la gente dice, trabajé 30 años. ¿Estuviste en caja 30 años? No. Bueno. El sistema uruguayo BPS, AFAP, es contributivo. Si la persona no está en caja, no va a tener jubilación. Por más que haya trabajado y que sea digno en lo que haya trabajado, tiene que ser formal. Y ahí es otra cruzada más que tenemos que... Ahí la hacemos junto con BPS, con Ministerio de Trabajo, por la formalidad. Porque eso afecta a todos los sistemas. ¡Gracias!